¿Tenéis miedo la equivocada? Pues yo creo que esa es una de las cosas en las que mano agarra a saber por dónde tirarnos, porque nunca sabe el día de mañana lo que puede estar más visitado o lo que puede tener más tirón. Entonces, siempre sientes ese miedo y esa presión de decir, ¿realmente lo que yo voy a estudiar ahora, el día de mañana va a tener salida y voy a poder tener un trabajo? Pues yo sí, la verdad es que tengo miedo, porque si te equivocas, la verdad es que hay bastante tiempo perdido. No se pierde el tiempo. Rectificar un error, tú te empezaste creyendo que querías estudiar una cosa, pero luego te diste cuenta de que no, aunque en ese tiempo has podido pensar, rectificar sobre todo, pensar qué has hecho mal. Yo creo que aparte de salir bien preparado mediante el estudio y todo eso, también esta escuela te ayuda a ser mejor persona, que es también muy importante. Sobre todo aparte de basarse en los estudios y en la enseñanza de un libro, también aparte del libro se basa mucho en enseñarnos como persona los valores que tenemos que adquirir. Los profesores, la verdad es que son muy enrollados y si tienen algún problema, ellos están ahí y te ayudan a disfrutar. Siempre han estado ahí para apoyarnos y cualquier libro que hemos tenido, tanto en los estudios, tanto en nuestra vida personal, siempre han estado ahí para ayudarnos. Nos enseñan muy bien y también nos enseñan la utilidad de las cosas. Además en valores hay muchas cosas que nos enseñan a ser buenas personas y ayudar a las personas. A mí me gusta todo, me gusta aprender, me gusta aprender cono, inglés, francés, de todo. A mí me gusta aprender a jugar con mis amigos y aprender a escribir, a leer. Venga, hijo, te toca. Y a mí me gusta mucho educación más importante, educación más importante. Vamos a visualizar un vídeo y os voy a poner un poco en precedente. Las personas que van a salir aquí son alumnos que han salido del centro y que más o menos tienen entre 21 y 29 años. Es decir, que si fueron hace 5 o 6 años en el centro y os van a contar cosas. Lo que me ha hecho de menos, aunque suena una tontería y seguramente los alumnos y la alumna se rían, es el mero hecho de ir al colegio. Parece una tontería o un poco cliché, pero es que es la verdad. Para mí el mero hecho de levantarte por la mañana, ir al instituto, ver a tus amigos, a los profesores. Habrá días buenos, habrá días malos, pero al fin y al cabo, como norma general, fue muy bonito. Lo que me ha hecho de menos fue estar con mis amigos allí en clase y jugar el recreo al fútbol. Y bueno, pues la verdad. Y bueno, la clase también se ha hecho de la verdad. Los valores y habilidades que tengo hoy en día, ya sea en mi vida independiente, fuera de la casa de mis padres, como dentro de la carrera, es algo que empecé a desarrollar dentro del San Joaquín, gracias a los profesores que hoy en día tenéis delante de vuestros ojos. Mi experiencia en San Joaquín, la verdad que yo siempre la recuerdo como una experiencia muy bonita. Y siempre que hablo del colegio lo hago desde el cariño, porque la verdad que cuando yo pienso en mi etapa de secundaria, que es quizá la que tengo más reciente y la que más recuerdo, pues la verdad es que solo recuerdo buenos momentos. Y es verdad que siempre que quedo con mis amigos de la etapa de secundaria, que lo siguen siendo, pues siempre, claro, inevitablemente sale el tema del colegio. Y siempre he contado muchísimas anécdotas de lo que era el día de allí. Que claro, al final se crean cosas, se crean momentos que al final nunca se van a olvidar. El consejo que os daría, ya que he pasado por ahí, es que disfrutarais. Disfrutad, disfrutad de esta experiencia porque la primaria, el instituto, la ESO, todos son al final vivencias que se te van a quedar para toda la vida. Así que más que centraros en sacar, no sé, un 7 en vez de un 6 o un 9 en vez de un 8, que también estamos muy bien, diría que os centraseis en aprender y en disfrutar del camino. O la perseverancia, el confía en ti mismo. ¿Por qué os lo digo? Porque a lo mejor ahora no tenéis la idea muy clara, o algunos sí, pero yo, por ejemplo, cuando soy de la ESO, tenía la idea súper clara. Le digo, ya sé que voy a estudiar, sé cómo voy a plantear mi vida... No, 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 no. Cambian muchísimo cada año, cambian muchísimo. Si tú miras de atrás y ya verás como no te parece casi nada. Yo estudié en un grado medio y un grado superior de deporte, teco y de ser, lo estudié en Linares, y estaba súper contento con ellos, porque a mí me gusta mucho el deporte, son grados de relación con el deporte. Y yo cuando estaba estudiando estaba súper contento. Digo, bueno, esto lo que quiero hacer, gracias a estos estudios, puedo estar de práctica en el San Martín. Y me llevó una de las mejores experiencias de mi vida. Si suspendéis, ya promenéis, no os preocupéis. Yo sé que es difícil pensar en vuestro futuro, en si me voy a equivocar, si me voy por aquí, si tal... Soy muy joven y tenéis mucha vida por delante y muchas, muchas decisiones importantes que tomar, pero ya saldrán las cosas. Yo sigo teniendo miedo, pero tengo que confiar en mí mismo. No sé. Es que tiene razón, ponque, hasta uno ha dicho que lo quiere visitar y es muy bonito este colegio. Y hasta han dicho un montón de cosas, de que me echan de menos. Ya, ya, mamá mayor, luego ya ha dejado una cosa, luego ya esa cosa que ha dejado la va a echar de menos. Este colegio es no un colegio como el otro, es como un colegio especial. Voy a ir como a tu pasado, a tu pasado de infantil hasta los cursos que estamos ahora. Es como muy emocionante. Que seguro que cuando nosotros salgamos del colegio, vamos a llorar y vamos a estar un montón de menos a todos los profesores, desde infantil hasta la época. Y además nosotros, cuando se llamamos mayores, cuando nos hace un vídeo igual que ellos, explicarle a los demás, ¿no? Más pequeños que nosotros lo que vivimos. Como ven ellos este colegio, yo estoy totalmente de acuerdo. En mi opinión, la sigo manteniendo. Todo lo que han dicho ellos, de para el futuro, de lo que voy a estudiar después de la secundaria, la verdad que me ha servido bastante. Es que alguna vez, pues como he dicho, si no hagan el último episodio. Luego también hay momentos en los que te lo pasas bien, puedes hablar con tus profesores, puedes hablar con tus amigos. Y solamente venir por la mañana y ver a todos tus amigos, aunque sea con la cara de dormido, yo creo que al final se arregla el vídeo. Sobre todo con una persona muy especial que justamente ha enseñado en el vídeo, que es mi hermano, que estuvo aquí hace unos años, y pues me siento bastante reflejado en él. Y, pues, eso. Decirles que, por ejemplo, una nota no va a definir tu carrera o incluso tu inteligencia. ¡Gracias!